Y luego hacemos un breve alto en el camino para informar de un jugador que nos ha sorprendido a todos Que está muy cerca de fichar por el Real Madrid y que jugará en el Castilla Se trata de Vinicius Tobias y comentan que una vez pase el reconocimiento médico Que al parecer es hoy, pues se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid La verdad es que no es un jugador que hubiera sonado para nada O bueno, por lo menos yo no tenía ningún tipo de información y no había oído mucho acerca de él Es brasileño, jugador del Shakhtar Donetsk, 18 años, súper joven y que como digo irá ni más ni menos que al Castilla Al parecer el Real Madrid ha aprovechado esta nueva norma de la FIFA excepcional con el tema de la guerra Rusia y Ucrania Para fichar jugadores de esos equipos, para darles lógicamente salida Y bueno, pues dicen que el brasileño estaba en la agenda desde hace años Y lo sondeó media Europa, pero al final ha sido el Real Madrid el que se ha llevado el gato al agua Así que bueno, pues en un principio podría estar eventualmente disponible para el Real Madrid, para el primer equipo Pero en un principio irá ni más ni menos que al Castilla Sabéis que es lateral derecho, lógicamente cuando se habla ya de lateral derecho Sabéis que en el primer equipo no vamos precisamente sobrados Sino que más bien necesitamos reforzar esa posición Y ahora, bueno, pues queda un poco en manos de Ancelotti saber o tirar de él para reforzar al primer equipo en esa posición Pero como digo, si se lo queda de Montorraúl, con el Castilla irá, ¿vale? Pero lo más importante es que está casi fichado y que ya están comentándolo por ahí en varios medios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!